Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano Un placer señores, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes Es miércoles, miércoles 3, 3 de mayo, año 2023 Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra Don Freddy, ¿todo bien? Muy bien Bueno ¿A usted se le nota plenamente satisfecho? Sí, así es, yo estoy bien, yo estoy bien Un país en libertad, una democracia progresiva No, no, no Yo me siento bien porque cuando uno hace lo que le gusta Ah, se siente bien Por lo menos en ese momento uno se siente pleno A propósito de hacer lo que le gusta, mire Hoy es un día especial, especialísimo yo diría Porque hoy es el día mundial de la libertad de prensa Y es interesante ver lo que hay en el mundo Sobre el uso de la libertad de prensa ¿Usted ve ese mapa que está allá? Ese es un trabajo que hizo Reporteros Sin Fronteras Haciendo la evaluación de este año De la libertad de la libertad de prensa en el mundo Y debo decirle que República Dominicana está bien Esa parte que usted ve en amarillo Esa parte donde la hay Muy bien está la libertad de prensa Esa parte que usted ve que está Azulita Súper bien Lo que está cambiando de color Ya naranja, rojo Ahí hay problema Ahí hay problema Y una parte que está negro Pero que ahí no se ve Es donde no hay nada que hacer Ok Entonces son 180 países que se evalúa Reporteros Sin Frontera Y Naciones Unidas Entonces en esos países Oiga como es que está distribuido el asunto Los tres países de mejor índice de libertad de prensa Son Noruega Encabezando el número uno Irlanda el número dos Los países nórdicos Sí Y Dinamarca el número tres Países nórdicos Ese grupito que está en Azul ¿Te lo ves? Esos son los países que tienen A plena libertad El mayor índice de desarrollo humano del mundo Sí señor Pero ahora también Suiza y Suecia Falta Sí, sí Pero yo Los tres primeros y los tres últimos Que yo Yo lo voy a mencionar Para no ser larga la historia Lo de peor situación Son Vietnam Ocupa el lugar 178 De los 180 El segundo China El lugar 179 Y Corea del Norte El 180 Que ahí tampoco hay nada que hacer Ahí no hay nada que hacer Entonces nosotros Increíble don Freddy Como hay Una frontera Que divide Igual que nosotros una isla Claro Mucho más grande Mucho más Próspera Más avanzada Corea del Norte Y Corea del Sur Sí En uno Como Haití República Dominicana Exactamente Ese es el parangón Que iba a ser Claro Allá por ejemplo Corea del Sur Es un país Muchísimo más Avanzado Mucho más desarrollado Que la República Dominicana Pero se puede hacer La comparación Se pasa a decir Uno El socialismo Rancio Que distribuye pobreza Y el otro Que abrazó la democracia El desarrollo democrático El desarrollo democrático Que con él vino La libertad Y vino también El desarrollo económico Ahora Una de las De las denominadas Tigres Asiáticos Sí Un país Maravilloso Mi profesor De economía Antonio Sirriaco Amigo mío Lo invitaron A él lo invitaron A Corea del Sur Él como director De la escuela Para que vaya a conocer El modelo económico De Corea del Sur Y yo le pregunté Díger ¿Qué le pareció? Con el sur Me dijo No vi un pobre Yo no vi un pobre No vi un pobre Yo ahí Es decir Que Por supuesto Para lo que Para ellos Es un pobre Para nosotros Puede ser Una clase media Tirando ya para alta Porque no cabe duda De que el desarrollo Ahí en ese país Es monstruoso Y me dice Don Freddy Que esa gente Es cultural Como una Como yo le digo Una propensión Una voluntad Como un fanatismo A la educación Sí, sí, sí Los padres Ese es su principal objetivo Exactamente Es desarrollarlo En base a la educación Exactamente Los padres Dan lo que sea Sí Por A financiar Unos estudios De calidad De su hijo Bueno pues Volviendo al mapa Que ojalá el joven No lo vuelva a colocar En Latinoamérica Hay un serio problema Y es que Se comporta Como si fuera Una zona En guerra Por la cantidad De periodistas Que mueren cada año Sí Sobre todo En México Ahí mata mucho El terrorismo Mata mucha gente No, y Los narcos Sí, los narcos Los narcos Los narcos Usted lo ofende O lo denuncia Los narcos No el terrorismo Si no los narcos Los sentencian a muerte En Colombia también Es un fenómeno Sí, en Colombia Ha bajado mucho eso Y dice La evaluación De reporteros Sin frontera Y Naciones Unidas Que Cánada Es lo mejor Que tenemos En el orden De la libertad De prensa Por acá Por occidente Mejor que en Estados Unidos Y que En Brasil Se ha experimentado Un gran Despertar De la libertad De prensa A partir de que Se fue Bolsonaro Y volvió Lula Lo de República Dominicana Es un fenómeno Ya usted vio Los resultados De la asamblea De medio tiempo De la CIP Que acaba de pasar Donde los dio A República Dominicana Porque Aquí no es que hay Plena libertad De prensa Porque siempre hay Un empujoncito O le dan Cuatro palos A un reportero Ahora amarró Un uno La semana pasada En Montecriti Mire don Freddy Oiga una cosa Yo tengo La percepción De que Definitivamente Debe de haber Pocos países En el mundo Donde haya Tanta libertad De prensa Como en la República Dominicana Porque prácticamente Aquí Todo el mundo dice Aquí es lo que le da la gana Sí, sí, sí Hay tanta libertad Que a ver si hay libertinaje Sí, aquí Estamos bien colocados Ahora don Freddy En la época De El régimen De Hipólito Mejía Hubo ciertas Tensiones Con los periodistas Bueno Pablo Macchine El periodista Escribió un libro Que dijo Los años Que vivimos En peligro Exactamente Refiriéndose a Hipólito Mejía Exactamente Hubo un nivel De intolerancia Y ahora mismo Don Freddy Hay Evidentemente Hay algunos Que están hablando Por hablar Que hacen acusaciones Por hacer notoriedad Pero Han De acuerdo A A declaración Incluso creo Que ahora mismo Acaba de finalizar Una rueda de prensa Donde haya Unos cuantos Periodistas Que lo han sacado De los medios De comunicación Y que de alguna U otra manera Lo han estado amenazando Lo han estado Retaliando O Sencillamente Lo han sacado Del mercado Por Falta de financiamiento El caso es Que El presidente De la república Que No cabe La menor duda De que es un hombre Cercano a la prensa Porque yo creo Y estoy ahí Seguro Y que no me equivoco Que si usted Junta Estoy hablando De la época democrática A Balaguer A Juan Bosch A Jorge Blanco A Antonio Guzmán A Jacobo Majluta A Lionel Fernández A Danilo Medina A Hipólito Mejía No sé si se me escapa Alguno De la época democrática Todos los Democráticas Todos los presidentes Juntos No le han dado Más ruedas De prensa Juntos Y Han tenido Más acercamiento Que lo que Ha tenido Luis Abinader En estos tres años Con la prensa Comparto Habla con todo El mundo Comparto Esa opinión Una muestra De ello La dio el presidente Nada menos que ayer Los periodistas Un grupo de periodistas Iniciaron un programa De radio De opinión En hora de la mañana Y el presidente Fue personalmente Al primer programa Que fue ayer Y participó Con ellos Ahí fue que habló Sobre el asunto De reelección Que él después de agosto Cuando pudiera más cerca Los plazos Iba a referir al tema Pero evidentemente Que el presidente Luis Abinader No reúne preguntas Es cercano A los periodistas Es cercano A los medios Y practica La democracia Hacia los medios De comunicación Entonces Don Freddy Es lamentable Como hemos dicho En varias ocasiones Aquí hay Pareces funcionarios Que no quieren ayudar Al presidente O hay funcionarios Que no tocan La misma música Del presidente Porque Yo estoy seguro Yo estoy totalmente seguro Que esa actitud De mandar a sacar Un programa De perseguir periodistas Incluso Hasta en las cuentas Las cuentas Eh De Sociales Que tiene la gente Las redes sociales Hay incluso periodistas Que le han estado Hackeando La La cuenta Entonces Pero Ese no es Ese no es el presidente De la república Señores Pero yo tampoco creo Que eso venga De parte De Como una línea Del gobierno Hacia Hacia los periodistas Yo estoy de acuerdo Don Freddy Y la mayoría De los casos Que se producen En las redes Es que las redes Es una zona Anárquica Que no la controla Nadie Y le hackean Una cosa A mi me hackearon Mi cuenta El día pasado Me pusieron una cosa De pornografía Ahí Y Yo hasta me iba a salir Suerte que encontré Una amiga Que me dijo No hombre Eso lo borran Y Eso Ocurre cada rato No te extrañes Eso es alguien Que te está haciendo Una maldad Sí Y sobre el asunto De la cancelación De los periodistas Eh Hay que tener Sumo cuidado Con eso Porque Eh Todo empleador Tiene Tiene el derecho De De Yo no estoy hablando De cancelarte O No no O sencillamente Eh De vincularte De su empresa Yo no estoy hablando De cancelar Porque cada quien Cada quien tiene Su empresa trabajando Ya sea de comunicación O de lo que sea El que le da su gana Con eso no es tu tía Yo estoy hablando De Del programa Que Lo han sacado Del aire Sin una razón Eh Que se justifique A lo mejor No se identifican Con la línea Del medio Y esa es una Esa es una razón Otra es por Asunto económico Eh No pueden Soportar La carga Del pago Y Y eso contribuyó Otro es por ejemplo Un dueño De De Un canal De una estación De radio O de un periódico Vende el medio Y No tiene nada que ver Con Claro Con que el que lo compre Separe Los No No porque el que lo compra Tiene su Su plan de trabajo Pero indudablemente Su plan de trabajo Que usted da en la diana Cuando dice que República Dominicana Tiene una posición Privilegiada En la región En el orden De la libertad De presión Justamente hoy Hoy mismo La super siente En ocasión De que se celebra Hoy El día De la libertad De prensa Le hizo Una interesante Entrevista Al vocero Oficial Del palacio Homero Figueroa Que es un Periodista De larga data Un hombre Muy culto Y De Orientación Democrática Y justamente Me tocó A mi Preguntar Sobre El caso De Nuria Piera Donde Donde Nuri Ha denunciado Que Le Pincharon Su teléfono Vía La Plataforma Pegaso Que es una Compañía Israelíes Que opera Para el mundo El que Quiera Su servicio Ellos le venden Los equipos Le dan El servicio Y aquí Hay muchísimas Empresas Que tienen Ese servicio Entonces Lo utilizan ¿Para qué? Para defender Sus intereses Y cuando Esa empresa Porque No necesariamente Tiene que ser El Estado Homero Negó Que el Estado Tenga que ver Nada con Esa compañía Dijo que Ellos revisaron Del 2012 Hasta esta parte A ver si Alguna institución Oficial Había contratado Los servicios De esa Plataforma Digital Que opera En el mundo Y sobre todo Para servicios De seguridad Cibernética Y dice que Ellos no Ratrearon Y no encontraron Que ninguna Institución Haya Utilizado Los servicios De compañía Porque La denuncia De Nuria Es que A ella Le pincharon El teléfono A finales Del 20 En el gobierno De Danilo Cuando ella Estaba Haciendo Una investigación Sobre Los familiares De Danilo Que estaban Envueltos En un asunto De corrupción Y también En el 2021 Agosto Septiembre Ya en este gobierno Volvieron Y se le pincharon El teléfono Pero Homero Dice que El Estado No tiene Ni tuvo Nada que ver Con eso Y que así Mismo Le respondieron A la Compañía La 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 Institución Internacional Que Le dio El respaldo A A Nuria Y le hizo El reporte De que su teléfono Fue pinchado Don Freddy Mire Yo 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 concluyo Este tema Diciéndole Que yo estoy Claro Que aquí Porque yo mismo Soy irreverente Me he pasado Los dos años y medio Que tiene este gobierno Criticando Y yo me siento Libre Don Freddy Pero Yo escuché La Yo vi La 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 entrevista Que le hicieron A Homero Figueroa Y yo Estoy de acuerdo Con esa parte Ahora en otra parte No Esa 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 Respuesta Que él dio Con respecto A Al censo Y esa respuesta Que dio Con respecto A Al tema De los neonatos Yo no estoy de acuerdo Con eso A él no me puede Justificar Que después De un año y pico A 500 personas No le hayan pagado Todavía Eso no puede ser No puede ser Que una persona Pobre Él lo minimiza A partir de que La oficina Nacional De estadística Dijo que Contrató Para el censo 35 mil Empadronadores Y que Apera Unos 540 530 y pico Son los que Tienen pendiente Pagos Que eso Es una cantidad Infimilada Sin embargo Es una deuda Y sin embargo Los resultados Del censo No se han visto Pero además 500 no son poco Aunque él quiera decir Que no 500 no son poco 500 no son poco Y Y además Y además A esos clientes Dominicanos Oye Lo primero que tienen Que entender Es lo siguiente Mire El que se mete Un censo Porque hay que tener Sensibilidad Don Freddy Hay que tener Sensibilidad humana Para ser Funcionario Hay que preocuparse Por el dolor De 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 tu De tu Paisano El que está ahí Trabajando en eso Es un pobre Tom No es un rico Que está trabajando ahí Que tiene todos los problemas Resueltos El que coge Un tipo de 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 trabajo así Temporal Informal De durar Un mes Dos meses Y pico Cogiendo lucha en la calle Agua azul y sereno Que incluso a muchos A muchos Hasta lo asaltaron Son gente que necesitan Ese dinero No no Porque hay un problema Técnico No 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 Eso no se Eso no se justifica Es igual Que el lado de tarjetas Súperate No Es que Eso Eso paraba bien antes Pero Olvídense de antes Porque a lo mejor Lo que más se molesta Para aceptar la crítica Es la comparación Con el pasado gobierno Señores Esos son El que El que es capaz De hacer una fila Y durar el día entero Haciendo una fila Con este calorazo Que está haciendo Para recibir Mil seiscientos Pesitos Es porque Está cogiendo lucha Si Lo necesita Es porque lo necesita Entonces como una gente así Indigente Tú lo Tú lo Tú lo Dejas Cinco meses Sin recibir Y haciéndole cuentos No eso no se justifica Cinco meses Siete meses Bueno Mire con el permiso Su Y de los televidentes Tenemos que hacer la pausa A ver los comerciales Pero ya regresamos Tenemos un contenido Muy interesante Apenas agotamos Un solo tema En el primer segmento El tema de la libertad De prensa Pero hay cosas Pero un tema interesante Sí, muy interesante Regresamos Gracias ¡Gracias!